La verdad lo que está pasando en España en general, en Cataluña en especial, es una vergüenza. Es una vergüenza del gobierno, el que tenemos hoy día, que no encuentra una solución para toda esta gente que están buscando empleo, que están muriendo de hambre, que no tienen para comer, no tienen para mantener su familia, para mantener su casa. Es una vergüenza ajena. Y yo voy más allá, tenemos que irnos a los hechos reales, estamos viendo ejemplos, en televisión están saliendo todos los días personas llorando, personas que tenían empresas, tenían negocios, tuvieron que cerrar estos negocios porque no hay ayudas, no hay nada, han perdido todo, sus negocios, sus casas, todo. Y el gobierno no hace nada a esta gente. Y todavía está la gente también buscando justificaciones a todos estos sinvergüenzas, los terroristas, el que sale en las calles manifestando no sé de qué, para qué, sacayando los negocios de la gente honrada que están, que quieren trabajar y dan, y criando empleos. Este es el verdadero problema del país. O sea, el gobierno no es capaz de frenar todos estos terroristas, los que están en la calle. No es capaz de buscar una solución a las familias que están buscando comida. Yo digo de experiencia personal, yo todos los días estoy colaborando con varios sitios, con Cáritas, con un montón de fundaciones asociadas.